La narrativa de que tengo un talento Que para amablemente y sanamente para todo se presta Supero la prosa, el verso Escrito Por esos llamados destacados escritores Igualmente a ventajo La retórica De compositores musicales En la tierra Todavía No he visto en la vida Nadie que me supere En esas calidades Porque soy Modestia y aparte Fácil, talentoso En todos los ámbitos En todos los ámbitos musicales De este modo De este modo Magistralmente Le pongo Le compongo Naciones Al verde 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 natural Del césped Del follaje Del follaje De arbustos y árboles De la hermosa ciudad Bogotá Comprendo Comprendo Y saco de su estado de éxtasis La grandeza natural De la ciudad De la ciudad Más linda del universo Para narrar Sus curvas Sus curvas Sus mejillas rosaditas Su cabello largo Y su color Y su color morenito Con sus ojos Tan atractivos De la niña Tan joven Cósmica Bogotana Porque en el mundo Porque en el planeta No hay una ciudad Tan bella Hay joven Le canto Al verde natural También le puedo cantar A una coraza de hormigón A la lluvia Al sereno Al resplandor solar Etcétera Etcétera Ahí va más Ahí va más Esta ciudad tan bella Que me llega al alma Del entendimiento Para descubrir Su grandeza De belleza Inmaculada Ay Bogotá linda Esas niñas joven Gojotanas Morenas Ojos morenos Cabello negro largo Son lindas Y tienen las mejillas Rosaditas Ay oh me Bogotá Tan linda La naturaleza Le dio A mi talento La capacidad De comprender Esos fenómenos Naturales Y humanos Tan bello Que solamente Que solamente Se encuentra En la bella ciudad En la ciudad Más linda Del planeta Por su grandeza Esplendor Y belleza Digo yo Ay oh me Que bonito No tengo necesidad Por lo tanto De mirar A ningún artista O escritor De cualquier índole Ni siquiera De reojo Ja 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 Porque En mi mente Tengo todo El material El talento Para interpretar Con la mayor facilidad Lo más importante De la vida Estos fenómenos Tan bellos Naturales Y especialmente En Bogotá Que es la ciudad Bella Por excelencia Porque en ninguna parte Del globo En ninguna parte Del globo Porque en ninguna otra parte Del globo Se consigue un igual Porque en Bogotá Es tan bella Ay oh me Me llegó Como anillo Al dedo Las bellezas Las curvas La mirada Sensual De esta bella Capital Que me saca Lágrimas De alegría De entendimiento De grandeza Espiritual Ay oh me Esto es lindo Aquí En Bogotá La capital La vida Además Humana Es más bella Que en ninguna otra parte Y yo le engalando Virgenmente Con esta nueva Expresión musical Que yo mismo Acabo de crear Para Bogotá Y para mí mismo Ay oh me Bogotá linda La capital La capital Del universo Eso sí Bogotá Disfruto Del placer La fruición La fruición La fruición Contenida En el seno Y pureza De tu grandeza De tu belleza Y de tu esplendor Anda Ay oh me Bogotá linda Como te amo Me das Todo lo que yo necesito A fin A fin De engrandecer A fin De engrandecer Mi espíritu Aunque ya es grande Pero yo Le meto más Con tu belleza Ay Bogotá linda En cualquier punto De la bella ciudad Sobre el verde césped E incluso Sobre una tenaz Coraza de hormigón Yo te canto a ti En mi corazón Con toda la razón Contenida en el universo Porque eres la capital Del planeta Del planeta Del universo De la tierra ¿Por qué? Ay oh me Como digo yo Por tu esplendor Belleza Y sabiduría En la creación De los fenómenos Más lindos De la naturaleza Ay oh me Nunca antes En la vida Es la existencia En el devenir Histórico Del universo Se han escuchado Versos tan bonitos Y actuales Como estos míos De los cuales Me siento tan comprometido Y hasta orgullosos Ay oh me Estamos viviendo Sobre la tierra Un nuevo amanecer Una nueva comprensión Del ente humano Las dificultades Que se viven En otros continentes Han hecho claridad Y plena certeza Con lo que significa Con lo que significa El universo Con el fenómeno Humano Y hoy día Yo canto A este nuevo amanecer Que no solamente Es positivo Puede ser negativo Como en realidad Lo es Pero se necesito De mí Para describirlo Para dar idea A los pensadores A los filósofos A los sociólogos A los antropólogos A los políticos De lo que en realidad Es de verdad Es de verdad Es de verdad El corazón De esencia De la existencia Humana De la existencia Humana Que por cierto No es ningún dulce En boca De pelado chiquito ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Esto es bestial Detrás de mí Los demás Que hagan cola ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aparte de la naturaleza He visto He comprendido He resumido Aquí mismo En la capital del universo Por su belleza Grandeza y esplendor El comportamiento humano Aunque se viva En paz Pero he visto He visto A la gente Cómo se comporta Yo Sin quererlo Sin intención Le tiré el anzuelo ¡Ja, ja! Le tiré el anzuelo Y todos cayeron Para darme Una sana explicación Del comportamiento humano Del comportamiento humano De la felicidad De la responsabilidad De cada cual Del interés O desinterés Del amor Por las cosas materiales Que es bastante abundante Aquí en esta ciudad Donde todo se conjugue en plata Y en un poquito De estafa Y engaña Aparte de los ladrones Y las ladronas ¡Ay, hombre! Todo eso No es que yo esté especulando Sino es que lo he visto Con mis propios ojos ¡Ay, hombre! Pero Bogotá Es la ciudad Por excelencia Más linda Del universo ¡Oh, hombre! Bien, verdad Eso es verdad Su naturaleza Su verde natural Es más grande Aquí en esta ciudad Que la razón humana Pero yo la veo Yo la veo Yo la veo La comprendo Y no dejo De ser amable Ayudar a la gente Pero yo sé Conozco de las puñaladas traperas Conozco del odio De la desinformación Yo la veo 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 Lo veo en la gente Mientras que Mi carácter Se engrandece Y he abierto el compás De entendimiento Y amor Para la gente Pero así De esta manera Yo la veo 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 Reparto plata Con lo cual La gente se acostumbra fácilmente Entonces acude Yo la veo